Desde niño conocí por mis padres a Jesús y comprendí el sacrificio que Él hizo por mí Hoy una inmensa alegría colma mi corazón porque voy a recibir mi primera comunión Qué emoción, qué linda sensación llena mi alma y cuerpo con Jesús Quiero que siempre permanezca en mi vida Desde hoy y hasta el resto de mis días En su última cena a sus amigos se reunió compartiendo el pan y vino como signo de su amor Hagan esto en mi memoria a sus hermanos exclamó con su cuerpo y con su sangre pídate en la emoción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!